Creo que San Gerardo a la agricultura es un bajísimo porcentaje quizás para la provisión del sustento de cada casa, pero no como negocio. Pero el sustento principal aquí en San Gerardo, San Fernando, es la ganadería. Ahorita estamos más o menos cogiendo de aquí, de lo que es de la zona, estamos cogiendo más o menos unos 5.000 litros de queso y unos 4.500 litros estamos cogiendo de fuera. Porque nuestra faz, como le dije, trabajar solo con la gente de acá. De más o menos en producto estamos más o menos sacando unas 3.500, 3.800 libras diarias de queso. Me he hecho cargo de esta planta desde el día domingo, 18 de julio. Realmente estamos tratando de mejorar un poco el proceso. Nos hemos asesorado de algunos ingenieros para que realmente nos pongan al día en la cuestión de la pasteurización. Estamos haciendo los chequeos, lo que es respecto a la densidad, temperatura, acidez, para a fin de pasar una materia prima en buenas condiciones y sacar un producto terminado también. Y he rogado a mis proveedores asimismo que ciernan, que tengan normas de aseo, que me parece que en estos pocos días que he estado se ha cumplido. Espero seguir manteniendo ese mismo estándar de calidad. En la parte de atrás hay un motorcito eléctrico y hay una tina donde se recibe la leche de acero inoxidable. De ahí pasa por esta manguera y llega acá a la tina. Aquí en la tina empieza la leche a pasteurizarse, a calentarse la leche que más o menos llegamos a unos 65 a 70 grados de temperatura para que mueran todas las bacterias que vienen en la leche. Porque siempre hay hasta en la ubra de la vaca, hay bacterias. Entonces aquí en el momento que se calienta, se ha servido la leche, ahí mueren la mayoría de bacterias. Este calderito tiene más o menos unos 850 litros. Esto no tiene contacto directamente, solamente acá adentro tiene agua. Y solamente con el agua y la fuerza del vapor es lo que la leche se calienta. Estos son los dos calderos que tenemos. Estos calderos generan vapor. Estos calderos son para pasteurizar la leche. Se calienta a través de diésel. Son unos calderos que nos calientan el agua. Tiene que estar constantemente tomando la temperatura para que no se pase. Ah sí, hay que estar contentemente porque si se pasa ya no produce igual. Este es el termómetro quien se toma la temperatura y se va viendo. Apagamos a 65, luego de esto aquí hay que dejar reposar unos 20 minutos para que mueran todas las bacterias de una leche factorizada que está. Una vez que pasan los 20 minutos, pasamos por esas placas de hielo. Pasa por esas placas de hielo que pasan a las ollas ya de cuajar a la temperatura que uno quiera cuajar. Ahora, por el momento, estamos cuajando a unos 31 grados de temperatura. Los técnicos nos han recomendado que cuajar a 31 para que salga un producto bueno. A veces se cuaja 31 porque si se cuaja más frío, se daña el producto y bota demasiado suelo. Luego de eso, pasa ya a las marmitas, de ahí se les bota el cuajo. Se demora aproximadamente unos 25 minutos para que cuaje. Una vez que se bota ya el cuajado, se empieza a costar, que tengo ya unas liras. Con esas liras se le pica hasta que quede la cuajada, que quede más o menos como arroz. Y de ahí se le bota la sal. Depende cómo quiera hacer, si quiera hacer con más sal o con menos sal. Eso depende ya del gusto de la persona que quiera elaborar con la cantidad de sal que quiera. Una vez que pasa eso, pasan a los moldes de allá. Y ahí se le deja más o menos unas 4 horas para que bote todo el suero. De ahí una vez que bote todo el suero, se enfunda y se manda al cuajo frío. Ya para que se mantenga, que se enfríe rápido y que se mantenga ya a una temperatura bien baja. Para que el producto sea más saludable y si alguna bacteria de la misma manera quedó en el queso o alguna cosa. Entonces nuevamente las bacterias que no mueren en el pastoralizar la leche, vuelta mueren en el frío. Bueno, yo la verdad hago de todo, de todo un poco. La verdad es un trabajo que muchas familias necesitamos en esta situación que estamos. Y es una gran ayuda que haya trabajo cerca. Sí, todos los días de 7 a 7 de la noche. Ya un año, dos años que paso ya picando todo eso. O sea, ya elaboro eso también. Por el momento estamos solamente con queso pastoralizado y queso de mesa, que es el quesito pequeño. Estamos con los dos productos. También estamos empezando a sacar un poco de mantequilla, nata de leche. Estamos con esos cuatro productos por el momento. Ahorita está yéndose la mayoría, todavía está yéndose lo que es a la costa. Se va a lo que es a Machala, al Pasaje, se va a Barbones, toda la parte de la costa. Pero con el futuro también estamos entrando ya a los mercados de San Fernando, de Girón. Acá a Cuenca también empezamos a entrar ya desde antes de eso. Entonces el afán nuestro es con el futuro ver si abrimos los mercados, todo lo que es de nuestra provincia mismo. Ese es el afán nuestro de abrir los mercados todos que es nuestra provincia. Anhelamos nosotros con el tiempo comprar toda la producción de la leche de aquí, de nuestra parroquia. El problema de aquí de la gente es cuando viene mucha leche de pesada de Cuenca, vienen a darle acá a 20, 25 centavos. Entonces muchas personas no quieren pagar el precio justo que es de la leche a los dueños de acá. Antes ellos lo que optan es por comprar las leches baratas, porque llegan y les dejan en las fábricas. Pero nadie ve lo que es la calidad. Por eso nosotros vivimos con otra mentalidad, para ver la calidad de leche y con esa calidad de leche para poder procesarse. Y lo procesado también para el consumidor final, para que sepa qué calidad de queso es el que va a consumir. Quisiera que todo mundo, en vez de venir comprando un queso, yo que sé, de zaraguro o de otros lados, consumamos lo nuestro, ¿no? Que al fin y al cabo todo mundo somos productores, en mayor o menor proporción, somos productores de la zona y todo mundo comemos queso, comemos un quesillo. Entonces les hago un llamado, que consumamos lo nuestro. Así todos saldremos adelante. ¡Gracias!